¿O se sigue luchando por tener esa igualdad? Creo que seguimos estando no bien representados en la pantalla. Fíjate que se me hizo una gran historia cuando me la trajeron y me enteré que era una historia que yo no conocía. Y es una historia de éxito de un grupo de latinos. Dije, esta historia la tengo que contar. Estuve buscando historias en donde se hable bien de los latinos y esta historia es maravillosa. Yo no la conocía, casi nadie la conocía. Que había un grupo de latinos que los pusieron a trabajar de noche, en las madrugadas, mal pagados, mal dormidos, mal comidos. Y aún así hicieron una mejor versión, tan mejor que todos los críticos de Hollywood dijeron que era mejor la versión en español que la versión en inglés. Y por eso la desaparecieron. Estuvo desaparecido 40 años hasta que apareció una copia en un sótano en Cuba. Si no, ni nos hubiéramos enterado. Pero rescatamos la historia y la estamos contando aquí en Y Llegaron de Noche con mucho orgullo latinos. Y con nuestra Lupita Tobar que fue la dama joven de Drácula en español y que nadie sabe. Tiene sorpresas. Te lo juro que hacía mucho que no me sentí yo orgulloso y que no me sentí yo tan emocionado con un estreno como el de esta serie. Véanlo porque de verdad se van a sorprender. Tenemos, los personajes son entrañables todos. Está tan bien escrita. Está muy bien hecha. Y se van a reír mucho y aparte es una serie para toda la familia. Porque luego pasa que quieres ver algo con los niños o con la abuelita o con tu mamá. Y ya todo es sexo, drogas y así de no, apájale, apájale. No, caray, luego leo esas cosas y digo, yo ni me enteré a qué hora. Sí, verdad, qué bueno que no me enteré. Pero sí, nunca me han invitado. Agradezco mucho que aparecían las plataformas porque yo me peleaba todos los días con Televisa porque me dieran más presupuesto para hacer cosas más padres, más grandes, con más calidad. Pero los presupuestos eran como muy reducidos en televisión abierta. Y a raíz de que empezaron a haber plataformas ya empezamos a hacer televisión de calidad, de mucha calidad, como si fueran películas. Y si tú ves y llegaron de noche, cada episodio es una película. Amigos de Posta, no dejen de ver y llegaron de noche, ya está disponible en VIX. Gracias.